... ...avanzamos su programa y la sección Islamecas... ...¿Cómo sobrevive una galería de arte? Matos nos cuenta su exposición y sus proyectos... ...tradición e innovación en arquitectura... ...Oriente y Occidente, Fusión Musical. Una apuesta por el cine menos convencional... ...y producido sin vocación comercial. El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria... ...tendrá una edición presencial y online. El protagonismo será de las películas de la sección a concurso. Canarias Cinema contará con la mayor participación de la historia... ...y habrá nuevas secciones y un Islamecas ampliado. Una sección nueva, internacional también... ...banda aparte que es más experimental... ...y luego pues un poco lo que hacemos siempre... ...mostrar lo que nos parece más sugerente... ...de toda la producción de este periodo... ...y algunos ciclos. Tenemos un ciclo de antología con títulos que fueron estrenados... ...en estos 20 festivales... ...los 19 anteriores realmente. Algunas de ellas las tendremos en sala, 5 de ellas... ...a estas 5 se sumarán otras 20... ...formando un pack que estará en... ...que estará online, que podrá verse por suscripción. No sabemos eso qué futuro depara... ...cómo va a cambiar los modos de producción... ...y cómo va a cambiar en general la cultura cinematográfica. Otro modo de consumir el cine implica también... ...ver la historia del cine de otra forma. Las películas las seleccionamos pensando sobre todo... ...en que sean propuestas honestas... ...y que se jueguen algo en términos de cómo cuento una historia... ...cómo reflejo, cómo represento una realidad. El centro de todo, aunque pueda parecer un poco... ...no sé, abstracto... ...es una búsqueda de lenguaje... ...cómo representar la realidad... ...o cómo imaginar con los medios cinematográficos... ...después de cintipico años de cine. Nosotros además entendemos que el documental... ...o de una forma más amplia la no ficción... ...el cine de no ficción, el cine factual... ...tiene el mismo estatuto de cine... ...que el cine narrativo o de ficción. En ese terreno siempre... ...siempre vamos a encontrar... ...cosas muy interesantes... ...y de hecho la parte de no ficción... ...de la sección oficial de este año... ...creo que es muy potente... ...hay verdaderas joyas. ¿A qué se dedica o qué produce... ...en el negocio, empresa o institución... ...en la que trabaja? Soy instrumentadora. ¿Eso qué sería? Trabajo en los quirófanos. Mecas es el evento dedicado a la industria... ...un encuentro que dedicamos a películas... ...que no están terminadas... ...cine casi hecho, lo llamamos... ...y a partir de este año también... ...hacemos una categoría dedicada a cine por hacer... ...proyectos en desarrollo. A la casa entran Madre Coraje... ...Hilario que carga unas maletas... ...y su hermana muda. Buenos días mi comandante. ¿Cómo le va Coraje? Sin problema alguno. Aquí mi hijo le trajo todo lo que le pidieron. Este Mecas es dos Mecas en uno... ...estamos recuperando proyectos del año pasado... ...con los que nos hemos comprometido... ...y además con los que hemos hecho un seguimiento... ...todo el año... ...y vuelven a este Mecas. Hay mucho cine documental... ...que es un cine que tiene una ventana más difícil... ...a la hora de distribuir comercialmente. Hay mucho cine un poquito más experimental. Es la primera vez que yo... ...penetro en una selva enteramente virgen. ¡Qué esplendor! Participando en la categoría para premio de Mecas... ...tenemos proyectos canarios... ...que tienen el mismo nivel, la misma altura... ...y que están compitiendo... ...con las mismas condiciones, con proyectos sólidos... ...que luego pues que también necesitan... ...un empuje para que se finalicen. Tengo un montón de fotos de ellos... ...sobre todo de sus viajes a India... ...también tengo un dibujo. Tenemos dos talleres... ...dedicados exclusivamente a producciones canarias... ...uno es el taller de montaje... ...la tutora va a ser la montadora Emma Tuzel. ¿Qué soluciones, qué herramientas... ...te van a dar la posibilidad de encontrar tu película... ...que sea el director el que elija... ...la película que quiere enseñar... ...y ella lo que hace es... ...comodar las pautas, un poco guiar... ...para hacer juntos una película. ¿Te gusta viajar? Me encanta. A mí también, pero a la India no quiero ir. Yo soy Julia. Ya no. Ahoj. Razvot, to by nepřežila. Takže mít manžela v blázinci... ...je para ní lepší. Yo to se stává i vlpsikorodináj. Todo lo que entre... ...lo leemos... ...o lo escuchamos entre todos. Es imbécil lo que te pasa. Perdona, un compañero de trabajo no te llama Kari, así porque sí. Ya basta con esta puta mierda de juego, chico, de verdad, ya basta, coño. Que se está liando todo. Un malentendido tras otro. A mí me mataron... ...porque el rumbo que fue tomando el país... ...y las decisiones... ...que yo fui tomando a lo largo de mi vida... ...colisionaron en un punto. ¿Pero qué decisiones fueron estas? La importancia del objeto en sí... ...a mí particularmente me da más igual... ...si nos forma parte de algo mucho más grande... ...de una atmósfera, ¿no? ...que es lo que quiero contar... ...una atmósfera que me gustaría reproducir... ...o estar ahí. La reflexión del artista viene al hilo de su exposición... ...¿a quién le importa un original? Actualmente en la Casa de los Coroneles en Fuerteventura. Fotografías, videoproyecciones, pinturas, esculturas... ...y algunos objetos que incluyen su proceso creativo... ...sirven a matos para componer la escenografía... ...del estudio de trabajo de un artista. Me cuestiono el rollo si es tan importante o no el original. Es verdad que estar delante de una obra de arte... ...es tener otra experiencia, ¿no? Es mucho más diferente... ...está en otra dimensión, puedo decirlo de una manera... ...pero al final la relación que tenemos nosotros con las imágenes... ...que al final esta exposición... ...habla mucho de las imágenes, de la fotografía... ...de cómo captamos de ese imaginario, ¿no? ...no deja de ser una gran escenografía... ...que cuenta una idea, más que un objeto, ¿no? Los artistas actúan con espíritu de imitación... ...por la nostalgia de la tradición... ...por la fuerza de la inercia... ...por amor a la ostentación, al lujo... ...a la curiosidad intelectual... ...por seguir la moda o por cálculo. La diversión sí que está muy presente en mi práctica artística... ...y ganar dinero pues me da la libertad de tener esa diversión. Tengo un trabajo muy vinculado a la cultura, al arte y tal... ...y me permite tener unos tiempos para yo practicar... ...mi práctica artística con mucha libertad... ...y sobre todo como libertad, ¿no? ...como tengo tiempo y tengo espacio... ...y eso afortunadamente no me condiciona mucho a la hora de crear... ...porque no gano dinero de mi práctica artística... ...sino de otras cosas, entonces puedo hacer lo que quiero. A quien le importa un original también indaga... ...la manera en que se consumen contenidos en Internet... ...en las redes sociales... ...en cómo estos contenidos se convierten en fotografía documental... ...y en la idea de la muerte del arte. Han muerto muchas cosas pero también creo que... ...se convierte en otra cosa, se transforma, ¿no? No creo que nunca muera el arte porque es como la expresividad más... ...innata diría yo del ser humano, ¿no? ...de expresarse, ¿no? ...en todas sus capacidades. Otro proyecto de Matos es el de su particular residencia artística... ...en Arinaga, Gran Canaria. ...es una pequeña residencia muy modesta, ¿verdad? ...en la que, pues bueno, ofrezco el espacio... ...yo me ofrezco también un poco a ayudarles a producir... ...a documentar lo que vienen a hacer... ...y también funciona una manera, pues, de compartir, ¿no? ...es un lugar muy pequeño... ...que afortunadamente estamos al lado de la playa... ...que también ayuda mucho al entorno, ¿no? ...a poder desconectar, a poder experimentar... ...porque también una de las premisas... ...de las que yo quiero ofrecer es el tema de que vengan a experimentar, ¿no? ...a que dejen un poco su práctica un poco apartada... ...y vengan aquí a investigar, ¿no? ...no a repetir lo mismo que vienen haciendo... ...sino más bien a encontrarse otros caminos... ...que más allá si luego los quieren retomar o no. Romera y Ruiz Arquitectos, en Las Palmas de Gran Canaria... ...proyecta sus diseños teniendo en cuenta... ...las ventajas que ofrece el clima de las islas... ...el ejemplo de la arquitectura tradicional... ...y la innovación tecnológica... ...en materiales y eficiencia energética. Un ejemplo es el edificio Incube. Un edificio hecho con pequeñas lonchas de un metro treinta y cinco... ...muy flexibles, entre ellas prefabricadas. Tiene una cualidad y es que su envolvente... ...es capaz de almacenar la temperatura de la noche, el frescor... ...y durante el día hay una transferencia del frío y calor... ...que hace que no se calienten las estancias interiores. La fachada tiene espesores... ...que permite que convivan los espacios de investigación... ...con pequeños patios... ...donde los investigadores y todos los pequeños empresarios... ...pudiesen relacionarse entre ellos. Está hecho con una serie de lucernarios... ...que introducen como unos tragaluces... ...la luz de norte, que es una luz magnífica, difusa... ...no recibe el solamiento... ...y que hace que el interior sea muy leve... ...muy sutil, con la presencia de la vegetación... ...muy luminoso, pero agradable... ...y que se convierta en un espacio de trabajo óptimo. Uno de sus proyectos más curiosos... ...por el método de trabajo que llevaron a cabo... ...es el de la Escuela Infantil Caracol... ...en la ciudad de Telde. En este caso hicimos un trabajo previo... ...con niños y plastilinas... ...qué formas son las que a los niños les agradan... ...en ningún caso hicieron un cubo... ...un prisma rectangular, optonal... ...sino formas siempre... ...suaves, agradables y redondeadas. Y quisimos generar una forma... ...que generase sombras en todo el patio... ...y que permitiese iluminar y ventilar muy bien... ...el resto de las estancias, ¿no?... ...una escuela infantil... ...bien iluminada y bien ventilada... ...hace que los usuarios... ...desarrollen hasta un 15 o un 20% de sus capacidades... ...las incrementen". La arquitectura tradicional de las islas... ...les sirve de inspiración. En la arquitectura tradicional canaria... ...existían los patios, los saguanes... ...la galería, espacios... ...donde la presencia de la naturaleza... ...era muy importante... ...y permitían filtrar el aire... ...regular térmicamente... ...hacer confortable el espacio doméstico... ...pero que hemos dejado de lado... ...por la alta capacidad tecnológica que tenemos... ...para poder regular térmicamente... ...con un aire acondicionado una vivienda. Cada vivienda tiene también... ...el saguán, el balcón, la galería... ...el corredor, el patio... ...pero incorporar el máximo de vegetación... ...el máximo de... ...un elemento natural, vivo... ...que nos filtra el aire... ...que nos regula térmicamente... ...y que se abastece de agua... ...del propio edificio... ...con procesos muy sencillos de depuración... ...que hacen que podamos... ...tener unas superficies ardenadas muy grandes. En estos momentos... ...hay un ciclo de ciudades sostenibles... ...que lo promueve... ...el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria... ...para intentar mejorar... ...no sólo la arquitectura... ...sino el urbanismo de nuestras ciudades... ...pero cada uno tenemos que poner un granito de arena... ...los arquitectos... ...los usuarios de los edificios... ...la clase política también... ...la administración, todos. ¡No! 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 Ayer soñé... ...hoy tuve... ...ayer fallé... ...hoy pude... ...hoy tuve... ...hoy tuve... ...hoy tuve... ...para la empresa privada, etcétera, etcétera... ...pero cuando intentas acceder a los formularios... ...y intentas acceder a ellas... ...nos es imposible, no podemos llegar... ...para ni siquiera ver lo que realmente te piden. ¿Y cuál cree que debe ser el papel de las instituciones? La relación de las instituciones con el arte... ...es fomentar el coleccionismo... ...para que los artistas puedan trabajar... ...y puedan salir adelante y puedan comer. Se soluciona con una buena ley de escenasgo... ...y realmente las instituciones... ...lo que deberían de ser con los artistas... ...son protectores... ...ya que los artistas son patrimonio de nuestra cultura... ...y al ser patrimonio de nuestra cultura... ...es fundamental que se cuiden... ...y que se apueste por ello. A pesar de las trabas burocráticas... ...la galería lleva abierta 30 años. ...moviéndome, yendo a bienales, a ferias... ...y estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno... ...es cuando como único se puede conseguir... ...pues traer a gente interesante de fuera. Siempre ha sido muchísimo más difícil... ...vender tanto en ferias... ...como en la propia galería a mujeres... ...ahora esto va cambiando muy poquito... ...pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Lo importante no es la cantidad de mujeres... ...que se ponga por ejemplo... ...en una exposición, en un museo... ...también la calidad... ...porque se pueden hacer exposiciones... ...de 50 mujeres... ...pero colectivas... ...en las que se pueda mostrar solamente... ...una pieza de una mujer... ...lo importante es también hacer las exposiciones individuales. Esta exposición es una oportunidad... ...para las generaciones presentes... ...de entender mucho mejor el contexto vital... ...en el que se desarrolla la obra literaria... ...de uno de los grandes de la literatura hispana. En esta sede... ...hay algo que le he añadido muy importante... ...y es que Galdós vino aquí... ...en 1862... ...a examinarse... ...de el bachillerato... ...entonces hemos podido incluir... ...toda la documentación... ...en la exposición... ...de Galdós como bachiller. Luego además... ...aquí van a encontrar... ...que por ejemplo... ...el Galdós y el arte... ...es un aspecto que ha quedado... ...maravillosamente... ...conjuntado. Es una oportunidad para conocer al Galdós humano... ...entender la importancia... ...de la educación... ...de las artes... ...del pensamiento ilustrado... ...y de su compromiso... ...político y civil... ...a través del valor... ...de la obra literaria... ...como mejor defensa... ...de las ideas. Satomi Morimoto... ...residente en Canarias... ...desde 2005... ...y su hermana Emiko... ...publican su primer disco... ...Morimoto Sisters... ...en 2010... ...y el segundo... ...titulado Tú... ...cinco años más tarde... ...en estos momentos... ...de gira por el archipiélago... ...preparan el lanzamiento del tercero. MOLIMOTO SISTERS それからやってみたいのは私はイギリスのギルドホールで工学を勉強していたので ぜひヘンデルやバッハといった工学の曲目を妹と一緒に ハープシコードやチェロなどと一緒に演奏してCDを作っていきたいと思います その他は 私たちはいろんなジャンルの音楽を勉強してきました もちろん日本の音楽からヨーロッパの音楽クラシック それから宗教音楽 それから姉におきましてはジャズを勉強したので ジャズなどそして作曲もやりました そのすべてをCDに残したくてCDの制作をしたんですけれども あと新しいプロジェクトとして ST Fusionと一緒に 日本の曲が主に中心なんですけれども 新しいアレンジを取り入れて ジャンジャンジャズとかポップとかのスタイルに変えて 世界中を演奏しながら演奏していきたいので そちらのCDも作成したいと思っています ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました